Liga al Clásico, Iacencia, uno de los jugadores que más lo ha jugado, Leonardo Pico, ¿cómo analiza este partido después de tanto trajín, de viajar, de enfrentar partidos entre semana? Sí, de pronto hay un poco de cansancio por los viajes, los partidos tan seguidos y se viene Chico, un equipo clásico, un equipo que viene jugando muy bien al fútbol, pero esperemos hacer un buen trabajo y sacar los tres puntos. Es un partido aparte, independientemente de la posición en que estén los equipos, dicen que el Clásico es clásico y es donde se sale a reducir todo el fútbol, no importa incluso el cansancio. Sí, claro, esos son partidos aparte, clásico, como le dije antes, esperemos hacer un buen trabajo y sobre todo sacar los tres puntos. Usted ha retomado su nivel, ha sido un hombre importante en el equipo, ¿le falta por ahí cuando tiene la opción anotar? Sí, sí, de pronto he vuelto a subir el nivel, de pronto en Barranquilla tuve una oportunidad y no la pude meter, esperemos que contra el Chico sea. Juega el Chico con tres volantes número 10, ¿cómo enfrentarlos, cómo neutralizarlos en la mitad del terreno? De pronto estar bien concentrados, bien ordenados y sobre todo tener el balón. ¿Qué otra circunstancia se viviría, aparte del partido, aparte de ese trabajo de marca del mediocampo para poder proyectarse también al ataque y poder estar ahí en el marcador? Sí, como le digo, hay que estar primero que todo ordenados y lo que nosotros nada más venimos haciendo que es sostener el balón. ¿Y sería muy bonito anotar en un Clásico? Sí, muy bonito, ojalá Dios quiera y sea la posibilidad. Bueno, que así sea y que se le den las cosas. Bueno, gracias. Gracias.